Música 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 Van a ser un día pero faltan el apellido Música Música Guarda el apellido así, porque no puede ser una traductora de la amiguncia. Este es así. Fuerte luchero, fuerte luchero. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fue muy rico. Fuerte, fuerte. Fue muy rico. Fue muy rico, fuerte. Fue muy rico. Lo dije porque lo haces de los visites de Sao Paulo, el uso brasileño. Esa acción brasileño. Chicos, chicas desde Gandía, poderes y mentras que servidor Raúl Espíritu Muchas gracias. ¡Adiós, adiós! ¡Puera, puera, puera! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Y lo dicho a partir del dilluns o dimanches entreu en esta página web porque estará a Ayamons, el grupo de Ayamons ahí lo tenéis, ¿vale? Estarán todas las fotos que hemos hecho esta noche con la cámara que está grabando desde allá todo lo que han grabado a todos los nuestros amigos y desde la SEO y abajo de las taules, ¡Adiós! ¡Adiós!